Atención, vamos de nuevo a tener comunicación con el reportero que le ha dado cobertura a los allanamientos que ha realizado la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público este día a nivel nacional. Tenemos la comunicación, Marvin García, adelante. Buenas tardes, Alan, Diana, amigos televidentes, información que tenemos es el resultado de una serie de allanamientos que realizó la Policía Nacional Civil desde muy temprano, horas de la madrugada, no solo en la capital, sino también en el interior del país. Está con nosotros Pablo Castillo para que nos pueda dar los resultados de estos allanamientos. 90, para ser exactos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Marvin. Queremos informarle a todos los televidentes esta tarde de que más de 400 agentes de Policía Nacional Civil fueron destinados este día por parte del Ministro de Gobernación y el Director General de la Policía para poder realizar nuevamente un operativo en ese eje permanente de trabajo en contra de las extorsiones. 90 allanamientos que se realizan en Quetzaltenango, Retauleu, Xuchitepeque, Escuinta y Guatemala para desarticular precisamente la clica solo para locos y la crazy gancia del barrio 18 dedicados a extorsionar a por lo menos siete empresas de transporte público de esos departamentos, entregando teléfonos celulares y recibiendo llamadas amenazantes desde el interior de centros carcelarios. Luego exigían fuertes cantidades de dinero y se realizaban depósitos bancarios que van desde 1.500 hasta 20.000 quetzales en diferentes cuentas bancarias. El trabajo de varios meses de investigación de nuestros agentes donde tuvieron que ingresar a callejones, colonias, asentamientos para poder ubicar estos 90 inmuebles, identificar a los integrantes de estas diferentes clicas para poder generar las órdenes de captura en conjunto con el Ministerio Público fue bastante extenso. Son 24 capturas hasta el momento que finalizó este operativo durante este día. También se incautó un arma de fuego, un artefacto explosivo, motocicletas, droga, teléfonos, celulares, listados de víctimas de extorsión y ha sido nuevamente un operativo catalogado como positivo para la Policía Nacional Civil en beneficio de todas esas víctimas de extorsión. ¿No lo llama la atención que hay varias mujeres y menores de edad? Sí, efectivamente. Son 16 mujeres que se ven nuevamente involucradas en un incremento activo en la Comisión de Hechos Delictivos producto del actuar criminal de las pandillas. Esto también las pone en riesgo tomando en cuenta que son delitos que en todo momento van a generar el riesgo de que ellas por la ambición del dinero puedan quedarse con cierta cantidad de la extorsión y esto a lo interno de la estructura criminal genera también que sean asesinadas por los mismos compañeros de su grupo criminal. Sin embargo, son 16 mujeres capturadas este día y remitidas hacia los juzgados correspondientes que también son sindicadas de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y de extorsión. Han sido documentadas y también vigiladas y seguidas por nuestros investigadores para poder obtener prueba técnica científica que ayude en el proceso de judicialización junto al Ministerio Público. Esto va de la mano también con las requisas que han realizado, Pablo, tomando en cuenta que en Cantel se encontró un listado de víctimas. Sí, efectivamente. Parte de esos planes estratégicos del Ministerio Público es integrar en un trabajo de equipo a la Dirección General de la Policía Nacional Civil con el director Carlos Don Escobar y la Dirección General del Sistema Penitenciario, en donde se ha puesto a disposición del sistema penitenciario todas las capacidades de Policía Nacional Civil donde se han desmontado antenas y se han encontrado últimamente grandes cantidades de cable que es utilizado para generar señal telefónica y señal de Internet para que los delincuentes desde el interior puedan hacer estas llamadas intimidatorias a sus víctimas. Esto pues ha sido ubicado a través del trabajo de inteligencia policial y desarticulado y desmantelado en su momento. También las requisas que son dirigidas por el personal de Dipanda que es muy importante a través de las denuncias que se reciben al teléfono 1574 de la línea contra las extorsiones, en donde puede llamar con toda confianza para depositar en Policía Nacional Civil más información que ayude a obtener este tipo de resultados. Muchas gracias al oficial de Pablo Castillo. Ya escucharon Diana Allan allá en Estudios Centrales. Pues importante la labor de la Policía Nacional Civil con la captura de estos responsables de extorsionar a varias personas y que siembran el terror dentro de estas familias guatemaltecas a quienes le exigen la extorsión. Ese es mi informe con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. El reportero del pueblo con la cobertura completa cerca de estos 90 allanamientos realizados hoy por la Policía Nacional Civil en cinco departamentos. Ahí tiene usted el resultado.